Continuamos acá, 0414-505-1932, mi cuenta personal, arroba Jerovi, la cuenta del programa en Twitter, arroba Somos Buenos Días. Luis Tielen está acá. Vamos a rodar, Nixon, video que tenemos de Luis Tielen, ingeniero, magíster, coach, asesor. En estos días, Luis, hay un antivalor de la desesperanza. En lo organizacional, yo soy el que piensa que si en lo individual estamos mal, lo colectivo no va a poder mejorar. Buenos días, bienvenido, Ale. Buenos días, amigo. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus oyentes. Y bueno, tal cual, yo también soy de las personas que considera que para poder cultivar un cambio a nivel grupal, debemos iniciar, por supuesto, a nivel individual. De hecho, hoy comencé un foro bien interesante sobre la diferencia entre la motivación y la inspiración. Y muchas personas allí han opinado que la inspiración se debe a terceras personas, mientras que la motivación se debe a cada uno de nosotros. Entonces, definitivamente, yo puedo sentirme inspirado a generar un cambio a nivel grupal, pero si la motivación me falta, pues difícilmente puedo cambiar y al mismo tiempo contribuir a ese cambio a nivel grupal. ¿Cómo lograr desintalar de acá? ¿Cómo lograr desintalar? Yo no sé si fonemas, yo no sé si... Cliché. Cliché. ¿Cómo lograr? O sea, porque la gente no va a decir, bueno, tú estás comiendo flores, tú estás comiendo flores. No, no, o sea, vamos al grano. Ese cambio. Yo creo que podemos partir del hecho de entender cómo nosotros podemos generar un nuevo hábito. Lo primero que tenemos que hacer es concientizar que el hábito que estamos realizando hasta este momento no es quizá el más adecuado o simplemente entender que no ha arrojado los resultados que nosotros esperamos. Entonces, de hecho, la psicología moderna dice que el 50% de nuestros problemas se solucionan cuando nos concientizamos de ellos, o sea, cuando trasladamos esa situación de nuestro cerebro inconsciente al cerebro consciente. Ya al simplemente dar ese paso, solucionamos la mitad de nuestros problemas. Entonces, lo primero es concientizarnos de ese hábito que queremos sustituir por otro, definir cuál va a ser el nuevo hábito y entender que para, digamos, comenzar a construir un nuevo hábito tenemos que pasar por ciertos pasos. Lo primero es el conocimiento consciente, que es cuando tú comienzas a desarrollar una actividad y esa habilidad, pero de forma consciente. Es como cuando aprendemos a manejar. Nosotros estamos aprendiendo a manejar y entendemos primeramente con el desconocimiento consciente, entendemos que, bueno, tengo que aprender a manejar. Luego con el conocimiento consciente comienzas a desarrollar esa destreza hasta el punto de que llegas al conocimiento inconsciente, que es cuando manejas sin necesidad de estar calculando si necesitas pisar el pedal de la derecha, el pedal de la izquierda, mover la palanca de esta manera. Lo mismo pasa con cualquier hábito que nosotros queramos, digamos, desarrollar a nivel personal. Y en el tema de la ciudadanía, porque si en lo personal, si yo en lo individual incumplo las normas, hasta conmigo, porque es lo otro. O sea, cuántas metas, cuánto revisó usted el 31 de diciembre que no cumplió, que el 31 de diciembre anterior dijo las metas el próximo año, pero no trabajé para ellas. ¿Qué hacer? O sea, yo quisiera que empezáramos a darle herramientas a las personas, porque eso es como la, empiezo la diente el lunes, bueno, hoy día eso forma parte de la cultura retrovenezolana, de comienzo la diente el lunes, pero ¿cómo coadyuvar para qué dar ese paso? Ese paso adicional. Mira, yo creo que volvemos a, hilando esta pregunta con lo que estábamos conversando previamente, es importantísimo entender que los cambios siempre comienzan en lo individual. Yo creo que intentar hacer cambios a nivel grupal, a nivel de ciudadanía, como me dijiste, todos hemos estado tentados y hemos estado, hemos sentido en alguna oportunidad la invitación de generar ese cambio a nivel grupal, pero pocos hemos girado el foco hacia lo interno y hemos entendido que antes de pretender cambiar al vecino, pretender cambiar al gobernante que tenemos de turno, pretender cambiar de repente a las personas que trabajan conmigo, debo cambiar yo. Entonces, tal cual, nosotros vivimos en una ciudad en la que de repente estamos sometidos a una... Tener la fortaleza del billete de 100. Chicos, lo extendieron otra vez, puede ser una acción. Algo así. No, pero el hecho es que entendamos que, mira, antes de estar como ese vigilante, como ese policía apuntando a ver quién lo está haciendo mal en la ciudad, o sea, primeramente debo cambiar yo, debo concientizarme de qué estoy haciendo mal y, por supuesto, con mi testimonio voy a ayudar a otras personas, inspirando a otras personas para que sean buenos ciudadanos también. El ejemplo, ir a partir del ejemplo. Tal cual, por eso digo, a través del testimonio. Y cuando, no sé, pregunto porque yo veo el rayado, o sea, increíble como la gente, encima del rayado no le importa el peatón, pero falta que la gente sea peatón para que se dé cuenta. Ahí sí. Aunque puede ser una conducta del ser humano, ¿en qué parte perdimos esa cordialidad? Quizá tenga mucho que ver con la cordialidad, pero también tiene mucho que ver, digamos, con algunas decisiones a nivel gubernamental. ¿Por qué? Porque nosotros también como seres humanos tenemos que entender que primero tenemos resistencia al cambio, ¿sí? y tenemos resistencia al cumplimiento de normas. Eso es algo, eso es una condición muy natural del ser humano. Entonces, por eso, digamos, la administración gubernamental a nivel mundial ha entendido que para que se cumplan las normas debe haber personas que hagan cumplir las normas. Entonces, yo recuerdo, no sé si recuerdas, pero el caso de municipios emblemáticos en el país, como lo fueron en alguna oportunidad, Chacao, en Caracas, donde era conocido que la gente cumplía las normas y que había, digamos, una... San Diego en Valencia. San Diego en Valencia. Iribarren en Lara. Exactamente. ¿Por qué? Porque habían personas que hacían cumplir las normas. No era que las personas simplemente como arte de magia decidían cumplirla, sino que, mira, habían ciertas personas que... Pero había coerción. Claro. Porque en Iribarren había el famoso decreto 14, yo sé que tú eres un chamo, tú no supiste qué fue eso. Pero el decreto 14 es que usted estaba 48 horas detenido por incumplir el semáforo. Ajá, y la gente sabía el decreto 14 y no se comía la luz, no se la atracaba. Exacto. En Chacao había una policía municipal, en San Diego había una policía municipal, en San Francisco, en el Estado de Zule, también había una policía municipal que permitió. Se acabaron la policía municipal y entonces la gente se sintió... Claro. ...desbordada. Lo mismo. Yo creo que pudiéramos, de hecho, hilar este comentario o esta conclusión con las preguntas anteriores. Existía una inspiración a nivel externa porque, mira, si no existe también una sanción, pero partía del hecho de que, bueno, yo me tengo que motivar a cumplir las normas. Eventualmente siempre va a haber alguien que incumpla las normas y en ese momento, pues, existían las personas o, digamos, el ente que sancionaba a esos individuos que incumplían. Sí, pero el ente también tiene que tener moral para ello, ¿no? Ah, no, por supuesto. Por eso digo, el testimonio tiene que estar de la mano con esto porque yo no te puedo pretender hacer cumplir a ti las normas si yo soy el primero en incumplirlas. Me voy a tomar un riesgo grande aquí en el aire a decirlo, pero es un poquito irónico ver, por ejemplo, un fiscal o un policía pretendiendo sancionar a alguien cuando tú los ves en una moto llamando por teléfono, mandando mensajes por teléfono, con la moto rodando. Entonces, bueno, tú dices, allí no hay inspiración y obviamente toda la ciudadanía se siente motivada a actuar de la misma manera. Ese desdoblamiento que hay, lamentablemente, hacia lo negativo de la función de autoridad, ¿tiene que ver con un patrón del venezolano? ¿Tiene que ver con una conducta prendida? Yo creo que, yo considero, es un criterio muy personal, yo creo que no tiene tanto que ver con un patrón nuestro porque han habido muchos casos a nivel mundial de distintas sociedades en las que en alguna oportunidad actuaron como actuamos nosotros, pero luego cuando la administración pública comenzó a tomar las medidas necesarias, comenzaron a hacer cumplir las leyes como se debe, pues inmediatamente el cambio se notó. Pero si vemos en redes sociales los problemas que están viviendo algunos venezolanos que se llevaron la viviencia, exportaron la viviencia a criolla. Claro, pero es que volvemos a lo que preguntabas en un principio, hay un proceso, eso no es un cambio como un acto de magia. Yo primero debo descubrir que hay un desconocimiento, debo hacer consciente ese desconocimiento, luego hacerlo consciente, comienzo a adquirir ese conocimiento de forma consciente y posteriormente es que lo convierto en hábito. Comienzo a actuar de forma inconsciente de esa manera correcta. Pero hay un tiempo asociado a ello, ¿no? Esas personas que han inmigrado a otros países no es que llegan y se cambian el switch y ya comienzan a actuar de otra manera. No, no, es que mientras se están cambiando el switch es que cargan la lluvia sacro y ahí es donde tenemos que ir a la pausa. Luis Tielen está con nosotros, arroba Luis Piso Tielen, ¿verdad? Tielen con H intercalada. Ya venimos. La lluvia sacro. La lluvia sacro. La lluvia sacro. La lluvia sacro. La lluvia sacro.